Ya que nosotros, nos encargaremos de ofrecer un espectáculo de música, luces y sonido Con una calidad única de 5 estrellas La máxima calidad de 5 estrellas La máxima calidad de 5 estrellas La máxima calidad de 5 estrellas Mi mujer como este no puede robar la realidad Mami quiere dar la ropa cuando voy a parrandear Mami quiere dar la ropa cuando voy a parrandear y me voy a matar La máxima calidad de 5 estrellas La máxima calidad de 5 estrellas Sonido de Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido de Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido de Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido de Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido de Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Mami se llama laiew en Music de la provincia Romero Rubio, desde la provincia Romero Rubio, desde la provincia Romero Rubio, desde la provincia Romero Rubio, distrito general. Compiando los esquemas de la música grabada en México, compiando los esquemas de la música grabada en México. Rompiendo los esquemas de la música grabada en México Rompiendo los esquemas de la música grabada en México Y si se levanta en chava y nos pone a cocinar Y si se levanta en chava y nos pone a cocinar Tira las cosas por esta revela Que pega a los perros por esta revela Mata a los gatos por esta revela La música es el alma de los pueblos Pueblos o música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos Pueblos o música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los que se levanta en México Un día hay que ponerla completa ¿Qué buena es esta canción? Un día hay que ponerla completa